Al día siguiente se inicia el riego de las plantas con solución nutritiva. Cada planta recibe la solución nutritiva a través de un gotero. Cada gotero está conectado a un microtubo que alimenta a cada planta. Luego de riego, obsérvese que las plantas quedan erguidas. Estas plantas tienen una semana desde el trasplante y aún están sin entutorar. Para preparar la solución nutritiva se usan fertilizantes solubles como nitrato de amonio, nitrato de potasio, fosfato monoamónico, fosfato monopotásico, nitrato de calcio, sulfato de magnesio y sulfato de potasio. Como fuente de micronutrientes, quelato de hierro, sulfato de manganeso, ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de cobre y moliflato de amonio. El cultivo de tomate requiere mayor concentración de nitrógeno durante el crecimiento vegetativo, mayor concentración de fósforo en la floración y mayor concentración de potasio durante la fructificación. Se presenta una propuesta para la formulación de la solución nutritiva. Las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio varían según el estado fenológico del cultivo de tomate. Para el crecimiento vegetativo Se presenta una fórmula probada en esta universidad para preparar mil litros de la solución nutritiva. Para preparar un litro de la solución de micronutrientes, se emplean las siguientes sales y se disuelven en agua destilada o hervida. Para la etapa de la floración Se presenta la misma fórmula ajustada para preparar mil litros de la solución nutritiva. Se han reducido las concentraciones de nitrógeno y se han aumentado las de fósforo y potasio. Para la etapa de la fructificación Se presenta la misma fórmula ajustada para preparar mil litros de la solución nutritiva. Se han incrementado las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio. En este cuadro se muestra la concentración de nutrientes de la solución nutritiva aplicada durante la fructificación. La concentración de calcio, magnesio, azufre y boro incluye lo que aporta el agua. La solución nutritiva se prepara en un tanque, el cual está conectado con una electrobomba. Se recomienda marcar el interior del tanque cada 100 litros como nivel de referencia. Para evitar el retorno de la solución nutritiva, en la parte inferior del tanque se coloca una válvula check, la cual va conectada a la electrobomba. El riego se controla con un programador o reloj. La frecuencia de riego dependerá de la edad de la planta, tipo de sustrato y las condiciones climáticas. Para preparar la solución nutritiva, se llena el tanque con agua. Cuando se ha llenado tres cuartas partes del tanque, se añaden los fertilizantes disueltos uno por uno. Aparte, en un balde se agrega agua. Luego se echa el fertilizante previamente pesado. Y se agita el agua hasta que el fertilizante quede totalmente disuelto. Luego se agrega el tanque. El mismo procedimiento se hace con el resto de fertilizantes de la fórmula. La perfectaia de la fórmula. Meжantaros duele de los fertilizantes disuelto. Gracias por ver el video Al final se añaden el quelato de hierro y los micronutrientes Cuando todos los fertilizantes están en el tanque se mezclan uniformemente Se toma una muestra de la solución nutritiva recientemente preparada Para medir la conductividad eléctrica y el pH Para medir la conductividad eléctrica se emplea un conductímetro portátil Para medir el pH se usa un medidor de pH portátil Se recomienda mantener el pH de la solución nutritiva entre 6 a 6.5 El encendido de la electrobomba impulsa la solución nutritiva hacia el área de cultivo Se observa un filtro de anillos que retiene partículas que pueden obstruir los goteros Gracias por ver el video Para el guiado vertical de las plantas se emplea un gancho enrollado con 4 metros de rafia o cuerda de polipropileno. La rafia se ata al cuello de la planta. El mismo procedimiento se hace con todas las plantas de una misma hilera. El guiado de las plantas se realiza a las dos semanas de trasplante. Es importante atar la rafia haciendo un nudo pero sin ajustar el tallo. Luego la rafia se enrolla con cuidado por el tallo hasta el lápice de la planta. El mismo procedimiento se hace con el resto de las plantas. Observece como se enrolla la rafia entre los entrenudos del tallo. Aquí se observa que la rafia no ajusta el tallo. La rafia se hace con el resto de las plantas. La rafia se hace con el delante y la rafa se hace con el palo. Lo que se hace con el resto de las plantas ges this all and admiration is not so cross600. Si acura que el mar snob, dispone el cuadro. Y ojar 5-pp Hands no чем una gripe con la Yuan. En esta nave su sostener la planta se desenrolla la rafia. Luego el gancho se cuelga en un alambre galvanizado número 10. El alambre está extendido sobre parantes de madera que se colocan cada 5 metros de distancia. El alambre se coloca a 2 metros y medio de altura. Obsérvese cómo quedan las plantas luego del entutorado o guiado. A medida que van creciendo las plantas, el tallo se va guiando con la rafia. Luego del entutorado, se observa la apertura de las flores cuando las plantas tienen entre 2 a 3 semanas del trasplante. Estas plantas tienen un mes desde el trasplante, el día del tallo se realiza una vez por semana. La rafia no debe impedir el engrosamiento del tallo. Obsérvese una vista panorámica del guiado de las plantas. Se puede observar el alambre galvanizado que sostiene a las plantas. Para guiar el tallo, se enrolla la rafia con cuidado como se observa. Primero se sujeta el tallo y se enrolla la rafia dejando el lápice libre. Música Aquí se observa el lápice del tallo. Cuando no se guían a tiempo los tallos, estos se pueden quebrar, afectando el rendimiento de la planta. Cuando los tallos llegan al alambre, se deben bajar las plantas para continuar con el guiado del tallo. ¡Suscríbete al canal!